Esta es la primera comunidad autónoma de toda España que permite que las familias elijan el colegio que quieren para sus hijos. La primera. Esta es una bandera que siempre fue del Partido Popular y que yo creo que lo que quieren hacer ahora es arrebatársela, pero es que al final intoxicando no se llega a la verdad. Aquí no hay un sistema de adoctrinamiento como ha habido en otras comunidades autónomas. Aquí siempre hemos antepuesto la educación nacional, no hemos hecho regionalismo y no hemos conducido a ningún niño hacia ningún tipo de ideología ni de práctica. Aquí no se da zofilia en los colegios, aquí no hay adoctrinamiento, por más que hazte oírles, esté haciendo el trabajito por las redes sociales pidiendo una y otra vez, pasen un solo ejemplo, porque como no lo hay, intentan hacer de la anécdota categoría. Díganme un solo centro en la Comunidad de Madrid donde se esté adoctrinando y ahí actuaremos. Díganme un solo profesor que esté adoctrinando y ahí actuaremos, pero no pueden intoxicar a las familias con vídeos que son terribles, que son manipulados, que no son ni siquiera de la Comunidad de Madrid, preocupándolas de esa manera innecesaria.